¿Qué onda gente de Secretos Cines? Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias en el capítulo 5 de la sección que hay detrás y sin más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 el traje del spiderman de andrew garfield pese a que este es la primera película que yo considero que el mejor es el de la segunda este fue un buen agregado y será muy interesante que los fans jueguen con esto y que sea de su completo agrado dime a ti te gustaron estas remasterizaciones del playstation 5 o prefieres las que ya estaban hechas déjame en los comentarios para que yo pueda darte mi opinión al respecto ahora pasemos rápidamente con los extras de la semana se confirma la serie de nick fury que se cerrará en disney plus y que tendrá el regreso de samuel l jackson para interpretar a este personaje esto a pesar de que no estuvieron los principales igual es importante porque pese a que no tenemos una evolución muy grande del personaje de nick fury en el universo cinematográfico y creo que su mayor punto de equilibrio fue en the winter soldier será muy interesante verlo en esta serie y sobre todo la historia que nos va a contar nos contará una precuela o será el caso algo más en el futuro relacionado con los scrolls y próximamente con la invasión secreta de igual manera hoy en cosas innecesarias que disney hace sólo para tener más ingresos y tener más contenido en disney plus el sitio del line reporta que disney ha aprobado la secuela de live action del rey león con barry jenkins moonlight como el nuevo director entre una noticia extra importante se confirma una nueva serie documental de disney plus marvel 616 que va a explicar un total de 8 episodios dirigidos por diferentes cineastas la creación e influencia de las personas en las ideas de la vida diaria respecto a estos personajes y llegará a disney plus este 20 de noviembre de igual manera ya salió el primer avance y se ve increíble se confirma por el sitio barry de que el actor tom strudy está en pláticas finales para hacer rim en la serie sandman esta serie para la plataforma de netflix que se espera llegue en el año 2021 en unas noticias tristes se confirma el fallecimiento de joaquín salvador lavado quino el creador de mafalda a los 80 años de edad que nos regaló grandes historias cómicas para la época que tuvieron impacto en la cultura popular descanse en paz y como última noticia extra el actor benedith comberbach ha confirmado que las grabaciones de doctor strange in the multiversal madness iniciarán a finales de octubre o a principios de noviembre y esto vuelve a primeras filtraciones desde el set para comenzar a hacer nuevas teorías respecto a esta cinta la fecha de estreno se planea para el 25 de marzo del 2022 bien esto ha sido todo por esta ocasión ya sabes que si te gustó el vídeo le puedes dar manita arriba suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que te dejaremos abajo en la caja de descripciones yo soy el hombre secreto de secreto cine y nos vemos en la próxima